La Paz de Jesucristo 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 Cuando nosotros Él nos llama Y nosotros Y usted no pierde Y maná, 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 ¿hasta cuándo? entonces así vemos cristianos ay todos los días hasta de rodillas y ora y ora y yo no 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 yo tengo derecho también de dormir un rato si me hago entender entonces cuando usted comienza a decir no pues todos los días voy a estar orando si Dios no me va a condenar a mi por no orar un día mire parece que Dios está hablando no cuanto lo cree hermano Dios está hablando Dios está hablando no 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 Dios no me va a condenar a mi porque un día no ore o porque un día no vaya a la iglesia pero un día que no vaya a la iglesia Dios me va a condenar porque la viuda le ganó al justo al rey injusto porque fue constante no desmayó ella estaba el rey no había perdido un caso porque le decía a la persona ven mañana ven mañana ven mañana ven mañana y ya muchos decían ya va cuando mejor que se pierda ya está todos los días ven mañana y ven mañana y no me hace nada pero la viuda le ganó la pelea porque la viuda pasó el año y seguía aquí estoy aquí estoy ven mañana aquí estoy ven mañana aquí estoy dijo el juez ay esta si parece que me esta si me va a agotar la paciencia resuelve su problema ¿por qué le ganó? porque esta mujer fue constante no se aburrió no no como dice a ver dice Isaías Isaías 55 vamos a ver vamos a ver se lo voy a leer para que ustedes vean como está la palabra escúcheme bien pero vamos a leer el 54 también Isaías 54 y 5 para que ustedes vean como se trata la obediencia y miren lo que dice el 4 Jehová el Señor me dio lengua de sabio para saber hablar palabra alcanzado despertará mañana tras mañana despertará mi oído para que oiga como los sabios ahora pongan la atención al 5 Jehová el Señor me abrió el oído y yo no fui rebelde ni me volví atrás entonces que hace el Espíritu Santo nos levanta mañana tras mañana y lo más lindo cuando usted está en obediencia cuando usted le teme a Dios son los 365 días al año que tiene que estar obedeciendo aquí estoy Señor aquí estoy Señor tú me llamaste aquí estoy porque cuando Adán dejó de tener la comunión con Dios cuando cuando había desobedecido se perdió se perdió que cosa la comunión y usted cuando desobedece el llamado a la oración puede perder la comunión con el Espíritu Santo usted puede perder ese tesoro que es tan hermoso que es la obediencia porque para mí el tesoro más lindo y más hermoso es la obediencia porque dice la escritura en el libro de Romano que por la desobediencia de un hombre vino la muerte para toda la humanidad y así mismo también por la obediencia de un hombre vino la salvación para todos entonces donde está la salvación en nosotros en la obediencia y que pasa con muchos de nosotros tenemos conocimiento que la salvación es a través de la obediencia pero la mayoría de nosotros parece como que el enemigo todavía nos tiene no sé porque ¿cuántos de nosotros estamos declarando que la obediencia nos lleva a la salvación y la mayoría estamos aún en desobediencia parece que Dios está hablando en esta mañana en esta noche parece que Dios está hablando iglesia ¿cuántos de nosotros hermanos? ahora sí véngase conmigo al libro de Especios 5 9 mire lo que dice ahí Especios 5 9 y dice así ya que está mi hija aquí le damos también el 8 pero aquí está mi hija Georgina ya muy bien dice el 8 porque en otros tiempos eras tiniebla mas ahora sois luz en el Señor anda como hijos de luz y que dice el 9 porque el fruto del Espíritu en toda bondad y justicia y verdad se lo repito el 9 porque el fruto del Espíritu es en toda bondad justicia y verdad porque el fruto del Espíritu es el en bondad oiga si nosotros no tenemos la bondad de Dios no podemos tener fruto del Espíritu Santo si usted quiere tener la llenura del Espíritu Santo es a través de los 9 frutos del Espíritu yo le recomiendo que si usted y yo practicamos los 9 frutos del Espíritu no tenemos temor a estar con Dios en el cielo pero si usted yo veo que hay una cesta por ahí que guardan la ley vamos a suponer guardan el sábado y creyendo que guardando el sábado están cumpliendo la ley y nosotros que no guardamos la ley significa que no estamos cumpliendo los mandamientos de Dios pero yo en vez de guardar el sábado yo mejor me comprometo a guardar los 9 frutos del Espíritu porque si yo guardo los 9 frutos del Espíritu entonces yo voy a andar en obediencia voy a andar en el temor de Dios porque de nada me vale a mí que yo sea un buen predicador y no tenga amor de que me vale que yo sea un buen predicador y no tenga gozo que sea de esos macheteros que anden amargados porque hay personas que yo he visto pastores que por último le han dicho a los hermanos a donde se fue hermana a orarle a un enfermo y porque no me habló a mí porque no pidió permiso a mí aquí el pastor soy yo entonces yo estoy pintado aquí en la pared hermano hay ovejas que tiemblan aún para allá predicar porque tiene que darle primero aviso al pastor y el pastor dice si van si no no también yo les recomiendo a ustedes estas palabras que el pastor verdadero no es santo nazareno el pastor verdadero se llama el Espíritu Santo porque él es guiar él es el que lo guía a ustedes hermanos amén amén mire la biblia dice en romano 814 porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios estos son hijos de Dios no dice los que son guiados por un pastor los que son guiados por el Espíritu Santo si usted va a una iglesia y esa doctrina no va conmigo la doctrina es que el Espíritu Santo es el que nos va a guiar él nos va a ayudar nos va a capacitar porque quien lo capacita aquí el pastor nazareno quien transforma no es el pastor nazareno yo estoy solamente aquí para hacer un instrumento en las manos de Dios para poder mantener que esta iglesia no se vaya a derribar ese es mi trabajo mío es mantenerme aquí dándole la palabra cada día y tratar que si la ovejita se quiere ir venga para acá entre ese es el deber del pastor cuidar que la oveja no se vaya porque la oveja es ciega la oveja si el pastor no está cuidando anda se va porque cree que David peleaba con los osos y con los leones porque a veces si en un descuido la oveja se iba y el león decía como está sola sin pastor entonces te voy a comer el lobo come la oveja cuando está fuera del redil y a veces y a veces la oveja se va a enfermar cuando anda comiendo pastos que no es el pasto cuantas iglesias se han cuantas digo cuantas ovejas se han perdido por comer pastos que no es necesario porque si anda usted ay no no me gustó la predicación del pastor nazareno mejor me voy para acá esta iglesia viene ya el pastor le coge no me gustó también este mejor me voy para acá a la final usted termina turbado comiendo hierba de todas partes y a la final dice la biblia mis ovejas oye mi voz yo las conozco y me siguen el pastor conoce la voz de sus ovejas y las ovejas conocen la voz de sus pastores imagínese cuantos años ya están ustedes conmigo yo no creo que ustedes no me conozcan la voz yo conozco la voz de cada persona ya de los que están aquí cuando la hermana María habla yo digo ella es cuando habla aquí Yesenia ella es ya la conozco aun cuando está cantando yo sin ver yo sé quien está cantando porque porque ya les conozco la voz a cada oveja y si usted se da cuenta que cada persona tiene un tono de voz si se da cuenta de eso cada persona tiene un tono de voz la voz suya es diferente a la de su esposa y la voz de su esposa es diferente a la suya pero usted si conoce la voz de ella porque viven juntos ya tienen una relación así es el pastor con las ovejas cuando el pastor se relaciona con sus ovejas ya las conoce a cada una y ya sabe hasta la voz si alguien me llama por teléfono y escucho pastor yo ya sé quien es yo solo como ir a hablar por teléfono yo digo ya sé quien es yo no hermana a Alexandra entonces siempre el pastor conoce la voz de su oveja por eso yo les recomiendo que las ovejas deben de comer el pasto que están enseñando a comer mire la vaca con esa vaca no come cualquier hierba la vaca come la hierba que le hace provecho y nosotros que somos humanos que tenemos raciocinio a veces comemos algo que no nos hace provecho sabemos que el chancho hace daño a muchas personas pero tiene un olor que usted lo vuelve loco de lejos y sabemos que el chancho le hace daño para la salud pero como tiene un olor fragante usted dice esa fritada ay Dios mío si o no niña y después estamos cuando ya estamos enfermos por haber comido lo que no es debido comenzamos en el nombre de Jesús te vas te vas te vas en el nombre de Jesús que se vaya tu enfermedad y dice el Señor no seas insensato para que comiste lo que tiene que ser no comido a veces es tan fácil nosotros mismos no, no, no si usted sabe que eso le hace daño no lo coma no ve la historia de mi hermano José no es cierto él vio a la mujer la vio hermosa se olvidó de la esposa y cae con esta chica y después que cae con la chica le viene el cáncer y en este hombro me lloró diciendo pastor órele a Dios que me perdone como lo perdonó a David ¿cuántos miembros hemos caído en el pecado que porque Dios lo perdonó a David entonces también vamos y hacemos lo mismo para que Dios nos perdone eso se llama insensate eso se llama insensate que porque usted mire nosotros pecamos cuando somos arrastrados por nuestra propia concupiscencia el hombre temeroso a Dios ve el mal y se aparta yo ya vi el espejo de esta chica que se tomó un trago ¿no es cierto? para según para que la muela no le duela y se le fue para él no de verdad ¿ah? y después ¿cómo terminó? loca pues se salió dice que en el momento que el trago se le fue ¿quién se fue también? el Espíritu Santo porque lo contristamos porque él no puede recibir lo sucio ¿no? que él es limpio y la chica anduvo tres meses loca por la calle ¿por qué? porque ella tomó algo que no debería de haberlo tomado así también nosotros cuando caemos en el error no es porque Dios quiere que usted caiga es porque usted mismo lo dejó por su propia concupiscencia o sea a mí me da un trago si yo con acercarme nomás donde están tomando siento una repugnancia como apesta Dios mío yo digo yo lo he dicho el día que Dios no me castigue esta lengua porque esta lengua castiga yo digo Dios mío si yo me voy a tomar un trago así como usted me está haciendo a ver como apesta si me tomo un trago primero cortame cortame antes que yo me tome un trago peor un cigarrillo como apesta el cigarrillo Dios mío por eso dice la escritura de modo que si alguno está en Cristo nueva criatura es las cosas viejas pasaron y aquí son hechas nueva si usted es una nueva criatura no puede volverse a ensuciar por eso yo le digo a las personas ¿sabe quién me enseña a mí a ser un buen cristiano? la serpiente la serpiente a mí me enseña a ser un buen cristiano porque la serpiente siendo una culebra que nosotros la tenemos como mala pero nos da ejemplo ¿qué ejemplo no da la serpiente? ella muda y sale con una piel nueva y ese cascarón que deja es horrible lo que deja ella no lo vuelve a utilizar ella dice volver a poner esos viejos en esta piel que brilla nueva ni loca pues y nosotros somos nuevas criaturas estamos limpios ya y queremos volver al mundo como el pueblo israel ¿por qué no volvemos a Egipto? porque ya comíamos carne por favor que insensatez el que está limpio no se quiere ensuciar el que está limpio no se quiere ensuciar pero el que está sucio si se quiere ensuciar al que está limpio el que está sucio quiere ensuciar a todo el que está limpio el perro que no se ensucia comienza a sacudirse y usted que está limpio no quiere ni que se acerque pero cuando usted está sucio no le importa si usted ya estamos limpios por la palabra no tratemos de ensuciarnos porque Dios no nos puede recibir sucio lo repito iglesia se me fue la iglesia no se ponga a pensar demasiado Tito 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 buen libro buen libro de Tito Tito capítulo 3 versículo 4 y dice así Tito 3 está antes de llegar a Hebreo para que no se vaya a perder antes de llegar a Hebreo en los últimos libros ya cerca Apocalipsis antes de llegar a Hebreo delante de de Salonicense ya lo tiene ya muy bien y dice así 3 4 pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho sino por su misericordia por el lavamiento por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo por Jesucristo nuestro Señor para que justificado por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida de la vida ahora ponga la atención al 4 pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Señor y Salvador y su amor para con los hombres cuando se mostró su bondad de amor para con los hombres Dios demuestra la bondad y nosotros tenemos que demostrar que cosa bondad para con quien para con el prójimo gracias Rosita pero a veces nosotros no mostramos esa bondad para con los de afuera no se porque nos pasa a nosotros esto que no estamos siendo bondadosos con los de afuera la mujer de Dios y el hombre de Dios no debe enamorarse de lo que está dentro sino de lo que está afuera ¿sabe por qué? porque afuera está la necesidad afuera hay gente con hambre mire afuera hay gente con necesidad hay gente que necesita una palabra hay gente que necesita un consejo pero nosotros tenemos que ser como Pedro que dijo no tengo ni oro ni plata pero lo que tengo te doy si usted no tiene oro y plata pero tiene la palabra no se la niegue hay que ser bondadoso para con los hombres ustedes ven mi testimonio que yo voy para 15 años en el Señor ya muy pronto ya en este mes que viene lo cumplo ya los 15 años y 15 años que no paro de predicar tanto afuera como adentro y más predico afuera que adentro porque cada día que yo vengo mire esta noche me voy a Guayaquil y a donde me voy me voy buscando por lo menos para aplicar los dos carros no me importa que llegue a las 11 de la noche a mi casa ustedes ya a las 9 ya están roncando aquí en su casa no de verdad uno que ya están roncando otro no se pero yo de aquí me voy me voy predicando la palabra pero por qué porque hay miles de gente que afuera me esperan con una palabra de aliento porque si yo no soy bondadoso para con los hombres entonces Cristo no mora en mi hay habemos personas que que solo predicamos a lo que está adentro como que solamente nos interesa lo que está acá mire como usted se va a salvar salvando a otro como tu cosechas sembrando entonces y el que siembra salvación que va a cosechar y el que no la siembra no la va a cosechar por eso dice el que me confesare delante de los hombres yo también lo confesaré delante de mi padre que tenga en el cielo más el que me negare o sea vergüenza delante de los hombres yo también lo negare presentarlo delante de mi padre porque nosotros aquí no sentimos vergüenza para cantar una alabanza y porque también no tenemos el mismo ánimo de ir a platicar a otra persona como que ahí sentimos nervios aún pastores muchos pastores y este mensaje lo doy para los pastores que ven este mensaje que el mismo Pablo lo dijo mire Pablo lo dijo no lo dice santo lo dijo Pablo romanos 15 20 dice así y de esta manera me force a predicar el evangelio no donde Cristo ha sido nombrado para no edificar sobre fundamento ajeno Pablo se dedicó solo a predicar donde no estaba Cristo los que estamos dentro de la iglesia ya tenemos a Cristo y quien es el que habla a través de nosotros esa fue la promesa que nos dijo Jesús dijo yo me iré pero no lo dejaré yo enviaré al consulado y el estará con vosotros todos los días y el es el que le va a enseñar lo va a capacitar el va a hablar él le va a traer la memoria a todo lo que usted tiene que hablar es el Espíritu Santo por eso nosotros tenemos que dejarnos guiar por él pero nosotros parece que el Espíritu Santo no lo estamos entendiendo lo tenemos como apagado lo tenemos como que él no existe como que él está muerto porque si el Espíritu Santo está vivo tiene que hablar pues el vivo habla quien es el que no habla el muerto y si usted está muerto no va a hablar pero el que está vivo habla ¿cuántos estamos vivos? bien seguro bien entonces yo estoy de acuerdo que si están vivos porque aquí hay un pueblo que si está saliendo de evangelizar aquí hay un pueblo que si estamos saliendo de evangelizar y vamos a seguir a no desmayar porque cuando usted sale a evangelizar es porque usted está haciendo la obra de Dios y hay que seguir no parar y me gozo con este pueblo porque aquí hay un pueblo que está decidido a pagar el y el precio es ayudar a otros para que también Dios mañana se acuerde de nosotros porque ¿qué dice Mateo 5 7? bienaventurados los misericordiosos porque ellos alcanzarán como dice bienaventurados los misericordiosos porque ellos alcanzarán misericordia entonces si usted siembra la misericordia en el que está allá afuera usted la va a alcanzar pero si usted solo piensa en sí mismo en salvarse por sí mismo Dios va a decir que egoísta eres usted no es egoísta ¿no es cierto? diga la verdad no entonces yo lo quiero ver el día viernes aquí a primera hora diciéndome pastor yo voy a ganar mi salvación yo quiero mi salvación pero la quiero sembrándola para que otro vea que Dios Dios está conmigo y cuando usted comience a darle lo mejor a otro usted está siendo un hombre bondadoso para con los hombres como es Cristo para con nosotros él fue bondadoso la bondad es la misericordia la bondad es la compasión la bondad es la piedad y nosotros tenemos que ser piadosos con el más débil el mundo necesita a nosotros nosotros somos hijos de luz y el mundo está bajo la tiniebla si usted apaga la luz aquí no nos vamos a ver bueno a mí me ven porque estoy con la camisa blanca y los dientes también pero en el momento que apagan la luz que necesita luz así el que está en el mundo necesita luz que necesita el que está en el mundo luz y nosotros que somos hijos de quien entonces la luz tiene que brillar tenemos que brillar como hijos de luz pero aquí adentro no brillemos tenemos que brillar donde está la necesidad donde están las tinieblas aquí ya usted es hijo de luz usted tiene la luz que es Cristo usted tiene la luz que es Cristo usted tiene la luz que es Cristo el que está afuera no lo tiene y nosotros somos llamados a ser bondadosos para ir mira a hablarle como hijos de luz pero si nosotros no lo hacemos no estamos creyendo que nosotros solo tenemos derecho a la salvación y nos hacemos egoísta no somos bondadosos porque quien es el que a quien se le llama egoísta al que no es bondadoso pero cuando usted es bondadoso quita la palabra egoísta véngase conmigo también a otro libro para que vea la bondad de Dios vámonos al salmo 25 lo repito una vez más para los que no han oído salmo 25 lo escucharon ya ahora vámonos con el versículo como está mi hija aquí vamos leyendo del 6 y dice así el 6 acuérdate oh Jehová de tus piedades y de tus misericordias que son perfectas de los pecados de mi juventud y de mis rebeliones no te acuerdes conforme a tu misericordia acuérdate de mi por tu bondad oh Jehová conforme a tu misericordia acuérdate de mi por tu bondad oh Jehová ¿quién está declarando este salmo? David lo está declarando al Señor de los pecados de mi juventud y de mis rebeliones no te acuerdes conforme a tu misericordia acuérdate de mi por tu bondad oh Jehová David está diciendo no te acuerdes de mis rebeliones de mi pecado acuérdate de mi pero de tu bondad porque Dios no se acuerda de otra cosa Él se acuerda la bondad es la misericordia es la piedad Dios es un Dios que no se acuerda de lo malo de nosotros Él se acuerda de la bondad de la piedad de la misericordia nosotros somos salvos ¿por qué? por la gracia no somos salvos por obra pero eso no significa que usted va a decir bueno como Dios nosotros somos salvos por gracia y no por obra yo no voy a obrar con nadie entonces significa que usted no es un bondadoso si hay personas que se agarran de la palabra y se aprovechan somos salvos por gracia no por obra entonces yo no voy a obrar pero ¿qué dice la escritura? que una fe sin obra es muerta porque si no obramos entonces no podemos también tener la fe porque habemos personas que somos tan simples y no digo son somos tan simples ¿quién es la persona simple? cuando no tiene bondad cuando se cree que solamente lo que Él tiene de Él y no quiere compartirlo con nadie yo siempre yo digo el dinero no lo miren como otra cosa el dinero mírenlo como una semilla porque yo tengo testimonio que usted se lo ha dado ¿cuántas veces le he dado a entender que yo he estado a veces con lo último y Dios me ha dicho dáselo a esa persona y yo se los he dado y al otro día Dios me responde cien veces más de lo que Dios da porque ¿qué es lo que Dios quiere? que seamos evangélicos testigos mormones católicos Dios anda buscando personas que sean creyentes ¿qué busca Dios? y cuando alguien cree no duda pues el creyente no duda el creyente es como un agricultor que coge su semilla y la siembra porque tiene la esperanza que sembrándola le va a dar fruto un agricultor nunca duda que sembrando la semilla en tierra no le va a dar fruto así también nosotros veamos el dinero como una semilla y si lo sembramos Dios te va a multiplicar por eso dice en Malaquía probame en esto probame y yo les abriré la ventana de los cielos y con esto no estoy diciendo no van a decir el pastor ya está predicando de los diezmos no yo no le digo a la persona el que quiere diezmar que diezme y el diezmo para mí como lo digo no es necesario porque Dios no quiere diezmo ¿qué es lo que Dios quiere de nosotros? es la bondad que es el corazón la mente porque cuando usted es bondadoso no necesita diezmar porque el diezmo como se lo dije es como que yo tengo diez naranjas y usted está con necesidad y le doy una y yo me chupo nueve nueve y usted va a decir chuti que el pastor bien afrentoso teniendo diez naranjas solo me dio una y él se chupó las nueve ese es el diezmo y así muchas personas recibimos vamos a suponer yo recibí diez dólares me lo dieron de bondad no yo voy a poner solo uno entonces Dios está viendo que tu corazón todavía está solo por la ley y la ley es maldición él nos quitó la ley y nos trajo la gracia entonces la gracia es que lo que uno recibe de gracia uno no mire vamos a suponer usted me dice pastor es sentido dale estos diez dólares tome me lo da yo lo tomo veo la necesidad de la hermana ¿sabe lo que hago yo? como lo recibí de gracia no me pesa también tome se lo doy porque lo estoy recibiendo de gracia y la Biblia dice lo que recibe lo que recibe de gracia da de gracia porque si usted me lo da voluntariamente a mí no me costó nada ¿cómo me va a doler también hacerlo a ella? si a mí me duele hacerla a ella entonces que mi corazón no está siendo flexible no está siendo bondadoso ¿me estoy haciendo entender? ¿o estoy equivocado yo? porque lo escucha en algún silencio la iglesia como que está diciendo Dios mío este machete está duro y estoy predicando suavecito si no es que le estoy haciendo entender cómo debe ser la bondad de un cristiano porque eso es lo que no hace falta a nosotros ser bondadoso yo le aseguro que si la iglesia comienza a ser bondadosa yo le aseguro que esta iglesia no necesita pedir ayuda y ya le voy a pedir a la iglesia que más adelante vamos nosotros a demostrarle a nuestro corazón que ya no es el mismo miren miren la canasta que traemos aquí vamos a traer ahí voy a ver quienes son los que verdaderamente estamos convertidos o solamente pensamos en sí mismos las canastas que vamos a traer los domingos le vamos a dar a personas como que encontramos por las calles que están con verdaderamente necesidad y esa canasta que traemos aquí no la vamos a dar a nosotros porque nosotros somos hijos de Dios y lo que nosotros traemos es para que otros se ayuden entonces yo sé que uno va a decir no si a mí no me dan yo no voy a traer más no traigo más si no me dan a mí entonces usted no está siendo bondadoso su corazón no está convertido su mente no está ligada a Cristo que lindo que usted diga pastor si es para ayudar a otro mire la señora que le llamo el día domingo si usted va a la casa donde ella creo que su corazón se parte la niña fue por medio de un abuso y la niña es como si un vegetal que se cae sola a la cama si me explico está hecho un hueso y ahí Dios le tiene con vida esta niña y vive en una pobreza Dios mío que da no sé qué y gracias por el hermano que dio el quintal de arroz y esas son las cosas que Dios después te va a bendecir porque ve que tu corazón ya está siendo bondadoso para con los hombres sería bueno que usted traiga su canasta perdón su bendición para la canasta y compartirla a otros que están con más necesidad yo le aseguro que si usted y yo lo hacemos vamos a hacer una iglesia prosperada una iglesia bendecida una iglesia que verdaderamente está cumpliendo la bondad de Dios amén hermano no dice filipense 2 4 lee esa palabra lee esa palabra se la voy a leer yo lo tengo memorizado pero me gustaría que usted lo busque en su biblia y dice filipense 2 4 dice no mirando cada uno por lo suyo propio sino cada cual también por lo de los otros y que dice el 5 haya pues en vosotros este sentido que hubo también en Cristo Jesús no mirando a nosotros cada uno por lo suyo propio sino que cada quien por el bien de los otros haya pues en vosotros el mismo es sentir que hubo también en quien pero el que es egoísta y no es bondadoso piensa en sí mismo pero no piensa en otro y a veces nosotros como vuelvo a repetirlo porque a veces no nos llega la bendición porque no son todos pero la mayoría de los cristianos somos primer hermano con el embudo y porque se ríe somos primer hermano de quien como es el embudo ancho para recibir y para dar Dios mío como que nos cuesta pero para recibir ay pero para dar no de verdad y por esa razón es que vemos muchos cristianos que no vemos la bondad de Dios en tu vida yo cada día cada día me siento más bendecido y sabe por qué porque Dios me está enseñando que yo tengo que dar lo que yo tengo para con otros y mientras yo más doy más Dios me bendice yo no sé pero si usted está aquí en esta noche llévese esta enseñanza que la bondad tiene que ser para con otros como Cristo lo hizo para con nosotros miren nosotros estábamos apestosos muchos colíamos a cigarrillos otros a cerveza otros a drogas y ahora nos tiene con olor fragante olemos ahora a Cristo ahora somos diferentes antes éramos feos 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 ahora nos nos tiene guapos simpáticos atractivos esa es la bondad de Dios si o no como estábamos antes feos y mira ahora entonces si Dios me limpió la suciedad y ahora me ha hecho otra persona como yo no voy a estar gozoso como no voy a estar contento cuando yo veo a la persona fumando y como apesta cuando veo tomando y borracho que calla y caen y se se vomitan ahí mismo y están ahí botados en las calles y yo paso bien mi piecito con mi terno elegante mi vida y me dicen varón y yo digo y usted me dice mira así estabas tú antes perdido en el alcohol y mira ahora como te tengo un príncipe entonces así esa es la bondad de Dios esa es la bondad de Dios y por eso estoy cada día enamorado de su bondad amén hermano cuánto estamos contentos cuánto estamos gozosos póngase de pie para darle gracias a Dios gloria a Dios padre yo te doy gracias en esta en esta noche Espíritu Santo de Dios gracias por su generosidad gracias por su bondad gracias por la misericordia gracias por su amor gracias por su piedad y gracias por su gran amor que tiene para con nosotros Espíritu Santo que esta palabra haya quedado sembrada en el corazón de cada hermano que tenemos que estar siempre mirando por el otro para que usted se acuerde también de nuestra bondad Señor así como usted lo resucitó a su hijo por ser bondadoso que dio su vida para con nosotros yo creo que cuando nosotros partamos también y hemos llevado el Espíritu y la bondad seremos resucitados juntamente con él y seremos llevados a tu morada Señor gracias Espíritu Santo por tu palabra y gracias por ser tan bueno cada día y la iglesia dice ¿quién vive hermano? y a su nombre y a su nombre que Dios me lo bendiga mis hermanos gracias gracias